Nos encontramos en el kilómetro 33 más 500 del libramiento noreste que va de la zona del Colorado, donde está en la autopista México-Querétaro, hacia San Miguel de Allende. En este punto se presentó hoy por la mañana un fuerte hecho de tránsito, un choque por alcance entre dos unidades pesadas que dejaron como sal dos personas fallecidas. Esto mantiene cerrada la circulación en dirección hacia San Miguel. Se está a la espera de que concluyan las labores y será alrededor del mediodía cuando quede totalmente liberada la circulación. Para Periódico Noticias, Ramón Rodríguez.